Ahora pues, adiós, échale ganas muchachos He venido de tierras lejanas, he venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas, por esto mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado ese ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata, pero soy hembra y me tengo que aguestrar Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezclar, que al final ganamos con ponernos a llorar Ahora pues, borrachita de tequila llevo siempre la almohadilla Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llevan la teclera como si fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trazo de tequila Por hacer querer, pues, ¿qué le he de hacer? Si es que por la borrachera dices que todo Claro, qué cosa chiquitita Pero no todo Pues más o menos cuánto Pues más o menos todo Pero, mira, va Lo perdí Ahora pues, echa la gana, echa la gana ¡Qué bonita es la fiesta, la fiesta chilla, la fiesta del sol!